Carlos Rivera se puso serio y puso orden en la voz. México, luego de que Anitema Luma, como los compañeros despistados de la clase, estuvieran bailando y hablando mientras él trataba un tema importante, la NASA detecta inusual y severo rectangular en la Antártida fue tras la audición de Colette, ex alumna de la academia, que el exitoso intérprete explicó lo talentosa que es ella, y lo difícil que es tocar puertas y pedir oportunidades en el medio. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts hace poco, otra ex alumna del show de televisión azteca audicionó, y se quedó en el equipo de Maluma, no sin antes escuchar a Carlos decir que la pasó muy mal cuando salió de aquel espectáculo y trató de hacer carrera como cantante. Las moscas se comen a los cadáveres en ese hospital, algunos estallan Maluma defiende a la cantante pero volvamos a esta audición, la kobuchanita bailaba y daba vueltas mientras Carlos hablaba, y Maluma empezó a seguir la corriente, por lo que Rivera volteó a verlos y les dijo escuchen, tengan un poquito de respeto. La cantante dijo huyí y cordió a sentarse con Maluma, mientras que Natalia también reaccionó, aunque más entretenida que otra cosa. Maluma se metió a defender a Anita y dijo que solo estaba bailando. Los tres aclararon que su amistad, y buena vibra es más grande que lo sucedido y continuaron con las audiciones. Con información de las estrellas y redacción.